Gracias por ver el video. Que nos interpreta que se refugie en su madre. Que se refugie en su madre. Que se refugie en su madre. Que no hay tesoro en el mundo. Que valga lo que ya vale. Que valga lo que ya vale. Y todo aquel que tengo pena. Que se refugie en su madre.